Bueno, en este momento estamos en el templo de Sacsayhuaman Esto es a más o menos 3.600 metros de altura Es uno de los sitios más importantes de las ruinas incas en Cusco Queda más o menos en la ciudad A 20 minutos, para entrar acá toca pagar una cosa que se llama boleto turístico Algo caro, de hecho aquí en esta ciudad todo es caro Pero bueno, podemos ver formaciones y muros incas Como se ven en toda la ciudad del Cusco Entradas y fortalezas, así como esa de allá Y pues así, un panorama de este sector De hecho es muy muy grande, más o menos se recorre como en una hora Bueno, media hora a ritmo mío Otra vista es de la fortaleza, estoy desde la parte alta del otro sector Se ve digamos el frente sur Y al fondo se ve el Cristo del Cusco Y la ciudad de Cusco Un saludo desde Sacsayhuaman En el departamento de Cusco Nos vemos desde cualquier otra parte del mundo